Bueno, ahí va Miguel a comprobar si lo de que te puedes leer un periódico o algo parecido en el mar muerto sin más es verídico. A ver, a ver... ¿Tus problemas? Míralo, anda, abre lo que se vea. Mira, voy a abrir un mapa de Jordania. ¿Para esto lo voy a doblar? Tía, tío. A ver. Mira, me voy a sentar, ¿vale? Venga, va. ¿Estás sentado? Vale, tío. ¿Qué es lo que te gusta? Pero es como una boya, ¿no? ¿Vale a hacer una foto? ¿Vale?